Buenas noches amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast. En el capítulo de hoy contaremos una historia que me ha sorprendido mucho, pues es algo raro y especial para mí porque la persona que me lo envió al parecer trabajó en el lugar en que yo trabajé, pero obviamente él no lo sabe. Digo que es especial para mí porque me hace ver que el mundo es tan chico, porque el podcast haya llegado a personas con quienes quizá algún día me crucé o no esperaba que alguno de los oyentes que enviara un relato me cuente un suceso paranormal de un lugar que por varios días pisé. De verdad es impresionante para mí ver cómo hemos crecido en estos dos años, tres años prácticamente que se viene compartiendo el podcast. Muchas gracias a ustedes por siempre escucharnos y a quienes nos envían sus relatos. Estaré subiendo pronto más de lo que nos comparten. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage como Facebook o Miedo al Misterio, en donde podrás recomendarnos temas a tocar o contarnos tu historia para poder compartirla en el podcast. Ahora pasamos a narrar este relato, el cual se titula La Niña del Piso 26. Hola, sigo su podcast desde que empezaron. Sus temas y relatos siempre me han gustado, sobre todo porque pueden transmitirme miedo mientras los escucho en mi cuarto a oscuras. Quiero compartirles lo que viví hace tres años en un edificio muy conocido en un centro comercial. No quiero dar nombres de los lugares por un tema de respeto y evitar que quizá algún trabajador curioso del edificio que escuche este podcast trate de toparse con lo que yo me encontré un día. De todas maneras, si lo llegaran a escuchar, sabrían bien de qué edificio hablo, pues los rumores aún no han parado, por lo que tengo entendido. Soy de Lima y a la edad de 29 años llegué a trabajar como tercero a aquel edificio, que en realidad son dos edificios que comparten sus áreas, pero mi trabajo se daba en el principal, por eso solo enfocaré la historia en este. Cada mañana era muy tranquila para mí, veían mis colegas y otros trabajadores con los que entablé una bonita amistad, siempre con las bromas y carcajadas del día y a la hora del almuerzo. El ambiente era muy de oficina, se escuchaba claramente a las personas tecleando en su computadora, las llamadas telefónicas, el sonido de la impresora, hasta podías oler el olor de las hojas y documentos en el ambiente. Como digo, era un ambiente de oficina muy marcado. Pero cuando llegaba la noche, era otro mundo. Ya no habían esos sonidos tecleando, conversando e imprimiendo, solo podías escuchar el sonido de los autos en la calle y el sonido del ascensor cuando alguien lo usaba para dirigirse a un piso. Todo era tranquilidad, una tranquilidad inquietante. Por algo dicen que estar solo no siempre es bueno. Un día me pidieron hacer el cambio de guardia para cumplir mis 12 horas por la noche y pues acepté porque era algo nuevo para mí y me dije, al no haber gente en las oficinas, no había por qué anotar cada ingreso y salida. La noche saldría redonda, viendo quizá una serie o algo en YouTube. A estas alturas, asumo que ya sabrán en qué trabajaba. La primera semana fue, como dije, redonda. Me la pasé viendo alguna que otra serie. Sin embargo, no dejaba de inquietarme esa soledad fría entre las paredes del edificio. En la segunda semana, comenzaron a pasar cosas extrañas. Escuchaba pasos en la oficina. Escuchaba claramente el sonido de pasos en el alfombrado del piso, pero al revisar, no había nada. Me dije en ese momento que sería efecto del sueño que tenía, al ser ya muy tarde. Otro día, escuché correr el agua por el grifo del baño de mujeres. Obviamente, no pudo haberse quedado así desde que salieron los trabajadores, porque se habrían dado cuenta, o yo mismo pude darme cuenta. Pero ese sonido no lo escuché ni viento con mi guardia. Pasado el mes, todo transcurrió con normalidad. No hubo nada extraño. Recién al cuarto mes, pude vivir en carne propia lo que muchas personas rumoreaban sobre el piso que me tocaba vigilar. El piso 26. Se decía que había una niña por las noches que caminaba por todo el piso. Otras personas la vieron en el cuarto piso del otro edificio, y también por las escaleras subiendo del piso 17 al 18. Pero dos personas aseguraron haberla visto y escuchado su risa en el 26. Por eso quedó como la niña del piso 26. Una de las noches en que veía tranquilo el resumen del partido de mi equipo, me percaté que una de las sillas de la oficina estaba girando. Justo, una quedó al lado de la ventana. En la silla no había nadie, pero podía ver por la ventana el reflejo de una niña abrazando sus piernas mientras giraba la silla, como si estuviera jugando. Me quedé paralizado. Comencé a sentir calor, algo extraño que bajaba de mi cabeza a mi torso. Comencé a lagrimear mientras la veía girando. Y poco a poco yo me alejaba, hasta llegar a la parte de espera en los ascensores. A pesar de ya no verla, seguía sintiendo una extraña sensación en el cuerpo. Yo sé que era miedo, pero había algo más. En varias oportunidades me pregunté cómo sería ver un fantasma. Siempre que escucho a personas que lo han visto, describen a estos como una nube negra, una sombra o una imagen traslúcida. Otros dicen que son aterradores, como que sus ojos son completamente negros o no se le ven los pies. Ahora puedo decir que al menos el fantasma que yo vi era como una persona normal. La niña en el reflejo se veía como una simple niña de seis años físicamente. Lo único raro es que en la silla no había nadie. Solo por el reflejo de la ventana podía verla. Como podrán imaginar, las noches no fueron iguales otra vez. Había ese gran temor de poder volver a ver a la niña. Con más razón, trataba de distraerme por las noches. Hasta comencé a llevar algunas golosinas por la ansiedad. Estuve seis meses más después de aquella noche, hasta que decidí renunciar por conseguir un empleo mejor. Más salario, más cerca a mi casa, pero claro, menos tranquilo como vigilante por las noches. Sigo teniendo contacto con mis amigos de mi unidad, que después de un año, me dicen que otros nuevos relevos han avisado por la radio ver a una niña por los pisos. Y algunos dicen que los lapiceros y hojas que tienen en su escritorio algunos trabajadores solían caerse mucho, llamando la atención del guardia de turno en el piso 26. Yo simplemente les digo, ¿ven que por lo de la otra vez no mentí? Porque cuando conté lo que había visto, varios se burlaron. Hasta me dijeron que seguro me quedaba dormido y despertaba de un sueño o algo así. Hasta el día de hoy no he vuelto a pasar por algo extraño. Recordaré aquel edificio no sólo por el fantasma de aquella niña, sino también por las grandes amistades que hice con los distintos trabajadores, con quienes aún mantengo contacto. Como digo, una historia que me sorprende bastante, pues yo también había escuchado sobre esa niña en el edificio, pero nunca vi nada. Y eso que me he quedado en tres ocasiones hasta la noche en las oficinas prácticamente solo, pero en otro piso. Y parece que yo no le agrado a los fantasmas o espíritus. Aparte, ustedes ya saben lo que yo pienso sobre ellos. Esperamos que este capítulo les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage como Miedo al Misterio, donde nos pueden compartir su relato o sugerirnos temas a tocar. Además que estamos subiendo pequeños extractos del podcast como video con imágenes en este. Pueden compartirnos su punto de vista sobre este caso. Nos vemos en otra ocasión con un capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.